Cuando tu amor nos rescataste Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias No te canses de darle gracias No te canses de darle gracias Tu amor me rescató Tu amor me limpió Tu amor me envíe a ti, Señor Por eso cantamos Por eso cantamos No te canses de darle gracias Y yo siempre quiero estar Tu amor yo contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies a grande Mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor Amor que me salvó Que me salvó Que me limpió Y de la vida Y de la tierra 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 ¡Gracias! 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 Lo único que quieres agradarte, tengo otros que esperan crear mi corazón. Lo único que quieres agradarte, lo único que quieres agradarte, lo siempre cargaré de tu amor. Lo único que quieres agradarte, lo único que quieres agradarte, tengo otros que esperan crear mi corazón. Lo único que quieres agradarte, 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 ¡Gracias! 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 ¡Grande eres, Señor!